Música Óptica Esmeralda, está ubicada en la tercera calle Oriente número 16, Usulután, 50 metros al poniente del Banco de Fomento Agropecuario, donde se le atiende en todo lo relacionado a los problemas de salud visual. Es importante que todos demos atención al cuidado de nuestra vista, es uno de los órganos vitales y que nos permite realizar las actividades normales. Cuando empezamos a notar algún problema, ya sea en los niños, por ejemplo, que se acercan mucho a los cuadernos a la hora de ver o a la televisión, entonces puede notarse que hay algún problema en su salud visual. Entonces, esos son indicativos de que hay que darle atención para que la enfermedad o el problema visual que tienen no se desarrolle. Normalmente sucede en todas las edades, pero desde pequeños se puede empezar a notar en los niños, como ya decíamos en estos indicativos que hemos comentado. Pero también los adultos puede pasarnos lo mismo. A veces cuando ya se está en las instituciones educativas, algunos no ven bien lo que se escribe sobre el pizarrón y entonces tienen que acercarse o buscan los asientos de adelante porque desde atrás no alcanzan a ver. Eso es un indicio de que tienen un problema visual. El personal que labora en Óptica Esmeralda es profesional, donde son responsables con las funciones que les competen emprender y que van dirigidas a los clientes que les visitan. Puede influir tanto lo que tiene que ver con la herencia, los genes, en el caso de la miopía es un problema que se puede heredar, pero también podría surgir este problema visual con el paso del tiempo o alguien quizá se golpeó también, puede esto hacer que se le provoque un daño en su salud. En la óptica tenemos el servicio para corregir el problema visual, puede ser miopía, que este consiste en que no hay una buena visión de lejos, o la hipermetropía, que ya es la visión cercana, es más problema con la visión cercana, o el astigmatismo, que consiste en un distorsionamiento de las imágenes, no se ve con claridad la imagen. Entonces hay lentes que ayudan a corregir estos problemas, ya sea en jóvenes, que es un lente de visión sencilla, o para los adultos arriba de 40 años, ya es un lente que puede ser un bifocal, tiene dos visiones, o un multifocal, que funciona parecido al bifocal, pero este tiene tres visiones, es mucho más fácil para adaptarse, es más estético también, no se nota la división entre las dos lentes. Los problemas de salud visual son muchos, y para descubrirlos es necesario llegar a óptica esmeralda, para una evaluación, y posteriormente tratar lo que está afectándole. Con imágenes de Francisco Medrano informó Elisa Wargueta.